Día 16 de octubre es, al menos en España, el Día del Jefe. Y con motivo del Día del Jefe me han entrevistado en televisión preguntándome acerca de cuáles son las características que debería de tener un jefe y por qué las personas suelen tener tantos problemas con los jefes. Como si los jefes no lo tuvieran con los empleados. Curioso esto. Quédate conmigo en este vídeo porque nada más pasada la intro vas a tener la entrevista completa y te espero directamente en los comentarios. Aquí mismo me despido. Te espero en los comentarios para que me cuentes un poquito qué te ha parecido la entrevista y bueno, si tienes alguna consideración, algún matiz, si tú te has encontrado en situaciones parecidas a la que comento en el vídeo. Venga, vamos con el vídeo. Lo acabamos de ver. La polémica comienza en Suiza donde sí se puede descontar del salario el tiempo de ir al baño. Pero en España, aunque eso no ocurre, sí que hemos visto que se puede descontar del sueldo otras ausencias como la de salir a fumar, parar a comer o incluso el tiempo de ponerse el uniforme de trabajo. Roberto Krobus, psicólogo laboral, buenos días. ¿Cómo pueden ver y sentir los trabajadores este tipo de normas en su empresa? Buenos días. Bueno, la verdad que lo de Suiza, por lo que yo haya entendido, es un vacío legal. Es algo que efectivamente se ha encontrado ahí un resquicio entre leyes y bueno, eso es lo que permite ese vacío legal. En España, desde luego, esto hasta incluso chocaría, bueno, habría que consultar más a un abogado que a un psicólogo, hasta qué punto eso podría chocar con la ley de protección de datos, ¿no? En fin, investigar hasta cuántas veces va una persona a baño, yo creo que es vulnerar mucho la intimidad de una persona, ¿no? Pasamos gran parte de la vida trabajando, por eso es ideal contar con un buen ambiente laboral. Mañana se celebra el Día Internacional del Jefe. ¿Cómo debe ser un buen jefe? ¿Qué cualidades debe de tener? Sí, mira, la verdad que esto del día, ya nos faltan días en el calendario. ¿Le vas a regalar algo a tu jefe? El día de... Mira, realmente hay cuestiones, para que tengas una idea, el jefe o la relación con el propio jefe es la principal causa de abandonos en el lugar de trabajo. Fíjate lo importante que es tener un buen jefe, tener una persona con la que puedas tener confianza y que confíe en ti, ¿no? Yo creo que si hay dos cualidades que las personas más valoran en sus propios jefes es la confianza, que es difícil de lograr y construir, requiere mucho tiempo, requiere inversión en la relación, requiere comunicación y muy fácil de perder, ¿eh? La confianza y el conocimiento, ¿eh? Es decir, esos jefes que demuestran seguridad porque dominan la actividad, porque han pasado previamente por problemas por lo que ha pasado el mismo empleado, digamos que las personas valoran mucho estas dos cualidades, ¿eh? Sobre todo confianza, ¿eh? Que sea generador de confianza y que sea conocedor de la actividad que hay que desempeñar y pueda resolver dudas, pueda dirigir, pueda dar seguridad a los empleados. Es una cosa cada vez más difícil de encontrar porque, según los últimos estudios de Estados Unidos, la tasa de rotación de los mandos está siendo ya inferior a los dos años. Esto significa que cada vez tenemos más jefes y más conocedores de la actividad desempeñar porque rotan mucho, cambian mucho de lugar de trabajo. Cada dos años está más o menos establecido, incluso esta tasa está bajando, como estamos viendo en los últimos diez años, está reduciendo. Los jefes permanecen menos tiempo en los lugares de trabajo porque, entre otras cosas, además, se ha descubierto que una persona puede hacer carrera, incrementar su sueldo con mucha más facilidad, cambiando de trabajo en lugar de esperar a que llegue su momento. No sé si con esa tasa tan baja del tiempo que se tira un jefe y van cambiando a otro, ese liderazgo se llega a hacer en la empresa, pero repercute directamente en la cantidad de trabajadores y, a su vez, en los beneficios de la empresa. ¿Es el liderazgo que debe tener un buen jefe? Hombre, desde luego. Desde luego saber en qué consiste la actividad. Tener un know-how, es decir, un conocimiento, una sabiduría, una experiencia, acelera muchísimo los procesos y, sobre todo, esa confianza es esencial a la hora de tomar decisiones dentro de los equipos de trabajo. Decisiones que, precisamente, gracias a esa confianza, son ágiles, son rápidas y hacen que los equipos no pierdan tanto tiempo debatiendo cuestiones. Por eso es tan importante que un jefe sea capaz de transmitir confianza, sea confiable, que no es solo dar confianza, sino ser merecedor de la confianza y que sea conocedor. Pero, repito, cada vez nos estamos enfrentando a más desafíos porque las compañías no saben cómo afrontar esto, ¿no? Al margen de que luego se habla muchas veces de que el jefe, como causante de muchos problemas de los empleados, pero también es cierto que los jefes viven su propia soledad y son posiciones realmente difíciles que se encuentran ellos también. No hay que olvidar que un jefe no nace jefe, ¿no? Ha sido empleado, obviamente. Esa soledad que viven los jefes y esa posición que me estabas contando. En un informe realizado con empleados, 7 de cada 10 cree que puede hacer mejor o igual el trabajo de su jefe. ¿Cree que esa percepción es real o que los trabajadores desconocen la labor que lleva detrás eso de ser jefe? Muchas veces es el desconocimiento. ¿Sabes esta frase de Jean Coucteau, no? Lo hicieron porque no sabían que era imposible, ¿no? Muchas veces el desconocimiento de algo te hace creer que tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Pero también es cierto que lo que se está viendo es que muchos empleados, al pasar mucho tiempo, al tener muchas veces mucho más conocimiento de los detalles del trabajo, por estar más metidos en el día a día, suelen creer que precisamente por esos conocimientos podrían hacer mejor el trabajo. En parte, digamos que eso se basa en la evidencia. Tú consideras que si cada vez tenemos a jefes que están en puestos de trabajo con menor duración y le dedican tan poco tiempo a crear confianza en la plantilla, es natural que en la plantilla surja esa duda, sobre todo si esos empleados que no han ascendido llevan mucho más tiempo en la empresa, entonces se autoarrogan, digamos, el hecho de conocer mejor los procesos y que creen que podrían hacer mejor y desempeñar mejor las funciones del jefe. Pero repito, muchas veces también está el desconocimiento, ¿no? Está la ignorancia acerca de cuáles son realmente las dificultades que tiene que afrontar un jefe, que muchas veces no tienen mucho que ver con el trabajo operativo y son más complejas, ¿no? Más de tipo de relaciones, más de encontrar el momento adecuado para poder negociar, tomar una decisión, encontrar los momentos. Es tremendamente difícil. Conforme se sube en una estructura organizacional, los imponderables y la incertidumbre a la que hay que hacer frente para tomar decisiones, muchas veces convierten la labor de un jefe casi en un jugador de azar, ¿no? Roberto, si te parece, vamos a hablar ahora del entorno laboral relacionado con la salud mental, porque es otro de los focos de ese informe que he estado viendo, donde dice que más de la mitad de las personas alguna vez se han sentido deprimidas en el trabajo y ese malestar psicológico está también muy relacionado con el sentimiento de que no son escuchados en la empresa. ¿Crees que debería de haber más feedback con los empleados, entre la empresa y los empleados? Bueno, por pedir que no quede, ¿no? A ver, es muy fácil. Ante ese tipo de conflicto, yo siempre soy muy cauteloso. Hay que valorar hasta qué punto se ha hecho, qué herramientas ha puesto a disposición la empresa. Y sobre todo, yo lo repito mucho en la formación que doy a directivos, que si se llega a ese punto, todo directivo tiene que tener muy claro qué es lo que ha hecho previamente para escuchar y qué caminos ha valorado, ha explorado y ha agotado con el fin de poder demostrar que efectivamente se ha dado feedback, se ha conversado, se ha comunicado adecuadamente, etcétera, ¿no? A veces es cierto que en esa soledad, entre comillas, los jefes tienden a comunicarse poco con sus empleados, pero también es cierto que muchas veces se agotan muchas vías y esto puede convertirse en una excusa para un empleado que, antes de asumir su propia responsabilidad, la vaya a endorsar a su superior, ¿no? Roberto, te quiero hacer una última pregunta. Está relacionada con las bajas flexibles, estas que está planteando ahora el Gobierno para esas personas que tienen enfermedades crónicas o problemas, por ejemplo, de salud mental. La Seguridad Social ha matizado que estas bajas serán una reincorporación gradual al trabajo una vez se tenga el alta. Desde el punto de vista psicológico, estas bajas que quiere implantar el Gobierno, ¿cómo pueden afectar a la salud mental de estos trabajadores? Más que afectar, hay que considerar dos cuestiones, ¿no? Los casos de fraude de ley que se podrían abrir con esta cuestión. Al igual que los hay con otro tipo de leyes, es decir, abre la posibilidad a que algunos empleados puedan sentir la presión por parte de la empresa de tenerse que reincorporar, aludiendo a esta posibilidad. Pero también es cierto que como terapia ocupacional para aquellas personas que, como bien has dicho, tienen enfermedades crónicas pero se sienten y además tienen la necesidad de sentirse útiles, esto les vendería muy bien, ¿no? Personas que se sienten en casa, que están de baja, pero que el estar en casa, el mero hecho de estar en casa, le hace sentir peor, ¿no? Hasta el final, merma las relaciones, merma el sentimiento de, digamos, de provecho, ¿no? Del tiempo, de la vida y sienten que a lo mejor haciendo alguna actividad, aunque sea poquitas horas, podrían sentirse más útiles, podrían mejorar su autoestima, podrían entrar en un círculo de relaciones interpersonales que les ayuden a salir del aislamiento, ¿no? En ese sentido sería tremendamente útil y ventajoso para esas personas poder realizar actividades profesionales, ¿por qué no? Muchísimas gracias, Roberto Krubu, por atendernos un día más. Vamos a ver si los jefes toman nota, pero también los empleados, porque, como dices, no es fácil ponerse en la piel del jefe. Hay deberes para los dos, en efecto, sí, señor. Encantado, a vuestra disposición. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!